Apenas 24 horas después de aterrizar en Guadalajara, Dani Molina atendía a Guadatv para rememorar su último éxito, el título de campeón del mundo cosechado en Australia. El paratrialeta al Carreño recalcaba la importancia que tuvo su buena natación en este último logro. La verdad que fue un día muy bueno porque la natación salió muy bien, muy rápida, mantuvimos mucha ventaja en la bici, que es donde a veces perdemos mucha diferencia, y nos dejamos a correr muy cómodos porque mi entrenador ya me marcó los tiempos de los rivales, me dijo que iba a un poco más de tres minutos, y bueno, la verdad que la carrera a pie me ha dado un poco con más calma, aunque hubo que apretar también por si acaso, pero la verdad que muy bien, muy contento, otro campeonato del mundo y dos años seguidos. Una prueba controlada entre comillas, pero aún así debemos llegar a meta muy emocionado, lógicamente es un campeón a todo el mundo. Sí, no todos los días se gana un campeonato del mundo y no todos los días se va hasta Australia a ganarlo, y sobre todo el día de mi cumpleaños, que la verdad que fue un día muy especial. Y sí, siempre emociona, es la resolución de una temporada entera. Nosotros nuestro principal objetivo es ese, todos los años nos marcamos como objetivo el campeonato del mundo y al final son muchos meses de entrenamiento que vienen detrás y que cuando vas corriendo en la bici, pues te acuerdas de eso y es lo que te da fuerzas a seguir más rápido e intentar ganarlo. ¿Qué sensaciones tienes ahora? Después de conseguir el objetivo, supongo que hay un poco de bajón, de cansancio, de llevar a qué. Sí, sobre todo cansancio porque llegamos ayer y estoy todavía con un poco en el jet lag y estoy un poco cansado, pero bueno, nos queda un par de pruebas por correr todavía en octubre, que corremos en Ibiza el campeonato de Europa de media distancia y el campeonato de Europa de acuatlón, pero sí que es verdad que cuando terminas, pues como que te relajas un poco, ¿no? Y que, bueno, pues el cuerpo también se relaja, sale un poco alguna lesión por ahí que está escondida mientras el cuerpo está en tensión y bueno, lo importante es descansar bien esta semana, es recuperar bien y nada, pues a seguir hasta octubre que es lo que nos queda. Y a largo parazo para la próxima temporada, ¿volvemos a pensar en otra vez campeón del mundo? Sí, sí, mi objetivo es ser campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de España y luego, bueno, intentaremos meter algún objetivo más en la temporada que viene porque ya que no vamos a ir a los Juegos, que eso ya no se puede hacer nada, bueno, pues a lo mejor metemos algo más de media distancia, algún medio Ironman en Mallorca, queremos hacer, alguna cosita más. Y luego eso, pues el Mundial que es en septiembre del año que viene, a principios, el campeonato de Europa que es en septiembre a mediados, otra vez el 15 de septiembre, o sea que, bueno, pues me regalaré un campeonato de Europa, intentaré por lo menos y a seguir así. Así que, o sea, los objetivos, al no tener los Juegos, pues los objetivos son campeonato de Europa, campeón de todo el mundo y, bueno, creo que son objetivos suficientemente grandes como para luchar por ellos. ¿Tenía la tarta de cumpleaños preparada allí para soplar las velas o no, por el día que era? Bueno, la FETRI, la Federación, la verdad que se portó muy bien y al bajarme del podio habían traído unos pastelitos, colocaron unas velas, me encantaron el cumpleaños feliz en el podio y tal, y la verdad que fue un día muy especial.